El crew, el crew, el crew, el crew, el crew, mira hagan así, hagan así, hagan así, hagan así, esto es puro viento, es una buena, oh my god, ese es el catch, oh my god, me va a ganar, OMG, OMG, eso fue actuado, ¿por qué no salió? Ya, está bien, ok, ese es el catch, ok, 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 es que no entiendo, no entiendo, entonces, ¿quién es el catch? No, 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 yo no.